bienvenido sea usted mi querido amigo televidente gracias por acompañarnos hoy comenzamos una nueva semana y vamos a hablar acerca de cómo se enfrenta el adulto mayor a los cambios físicos pero los cambios físicos los que se ven y los que no se ven o sea los internos y los externos y vamos a darle técnicas y herramientas para ayudarle así que quédese con nosotros y busque el lápiz y papel para que tenga esa información a mano y la pueda usar en cualquier momento de su día y piensa hacerse una cirugía o alguien que usted conoce está en ese proceso me refiero a cirugía plástica hay protocolos que deben de seguir y hoy se lo explicamos de la mano de un especialista precisamente se le llama cirugía plástico cirugía estética y cómo podemos ayudar al adulto mayor a nuestros queridos adultos mayores en nuestra comunidad a no convertirse escuche bien esto porque es delicado en víctimas de fraudes y estafas al vender su propiedad porque ya la encuentra que es muy grande que ya puede ir para un apartamento más pequeño quizás quiere repartir las ganancias de esa venta entre sus hijos sus nietos sin embargo cuando hay adultos mayores que quizás no tienen toda la información pueden caer en problemas de fraudes a la hora de vender su propiedad o de comprar una propiedad nueva hay un tema que me encanta que también quiero compartir con usted los aceites esenciales esta vez vamos a hablar de los aceites esenciales para estabilizar nuestra parte emocional sobre todo cuando tenemos una pérdida como balancear nuestra química cerebral y nuestras emociones y como los aceites esenciales funcionan en nuestro organismo sin la necesidad de utilizar medicamentos todo eso lo vamos a hablar aquí hoy en nuestra casa con buenas noticias yo soy su doctora marisa fuentes vamos a conectarnos usted y a partir de este momento a través de su pantalla con la fuente de buena vida en las noticias del día de hoy estudios indican que aunque los niños pueden presentar la enfermedad llamada covid persistente tras haber estado contagiados del coronavirus tienen menos probabilidades que los adultos de ser afectados por síntomas que persisten vuelven o se presentan por primera vez luego de un mes o más de haber tenido la enfermedad las cifras varían respecto a que tan seguido los síntomas conocidos como covid 19 persistente se presentan en niños un estudio publicado recientemente en el reino unido reveló que aproximadamente el 4 por ciento de los niños y adolescentes mostraron síntomas más de un mes después de haberse contagiado cuáles síntomas fatiga dolores de cabeza pérdida de olfato y fueron algunos de los síntomas más comunes y la mayoría desapareció dos o tres meses después hay que tener toda esta información en cuenta porque es nueva para todos nosotros pasando a otro tema las bebidas de cola son una de las más que se consumen en todo el mundo un documento publicado en el clinical nutrition ha intentado ofrecer un examen exhaustivo sobre las interacciones entre las bebidas de cola y algunos medicamentos el documento sugiere que las bebidas de cola al ser de carácter ácido y contener cafeína poseen el potencial para interactuar con diferentes medicamentos y por ello los profesionales de la salud deben prestar atención a estas interacciones con medicamentos especialmente en los medicamentos que se requiere un estrecho margen terapéutico que quiere decir esto específicamente los medicamentos que requieren indicación específica y que no se puede pasar del tiempo de tomarlo indicado por su médico según diversos estudios médicos de países europeos sobre la presencia de la tos con espectoración que es muy molesta debido a los resfríos o gripes sobre todo en esta época del año donde comienza el otoño ya casi casi destacan la importancia de acudir al médico inmediatamente pero no descartan remedios de la abuelita que han demostrado científicamente su eficacia entre las soluciones más populares se encuentra la edera elix o hiedra común esta hierba presenta numerosos beneficios para el aparato o sistema respiratorio disminuye la mucosidad presente ayuda a aliviar esa tos que tanto fastidia facilita la respiración y presenta una acción que se le llama técnicamente broncolítica quiere decir que ayuda a los bronquios que están ubicados en los pulmones hasta aquí mis noticias del día de hoy a ver vamos a hablar el otro día dije cuando entrevisté al doctor carlos la bernia que no iba a decir más la palabra envejecimiento el proceso de crecimiento no podemos decir produzo cambios biológicos en el adulto mayor y en todos yo diría porque todos crecemos pero enfrentarse a ese proceso con dignidad y sin ser negativos como hacerlo esta tarde nos acompaña el geriatra doctor ángel espina geriatría quiere decir especialista en adultos mayores me están mandando a que me arregle el cabello la blusa y todo lo demás y me están diciendo que el micrófono hay que ponerlo más al centro bueno cómo está doctor cuántas cosas pasan aquí verdad sí señor y que los televidentes no ven esas son las cosas de la televisión cómo está usted muy bien gracias a dios y usted yo estoy bendecida encantada de que usted esté aquí además de tener la oportunidad de tener un geriatra en buena vida no es algo de todos los días especialistas en adultos mayores cómo podemos llevar los años con dignidad bueno marisa estaba revisando esta parte del del envejecimiento del envejecimiento en el adulto y si nos ponemos a pensar después de los 20 entre los 22 y los 30 años ya el ser humano termina su etapa de crecimiento o de maduración y comienza ahí la etapa de envejecimiento a partir de este momento empiezan a sufrir cambios que no son tan notorios sino hasta cierta hasta que ya el ser humano tiene cierta edad después de los 40 50 años si me pongo a numerar todos los cambios que suceden pues dos programas alcanza para decir de los todos pero vamos a hacer un resumen bien sencillo que vamos a comenzar de arriba abajo vamos a comenzar con nosotros los sentidos en lo que es la visión el paciente mayor que sufre una atrofia de los músculos periorbitales y el parpa y los párpados superiores se caen y los párpados inferiores sufren una eversión es por eso que los vemos casi todos los adultos mayores tienen un enrojecimiento de la parte inferior del ojo aparte de eso hay un endurecimiento del cristalino opacidad del cristalino disminución de la sensibilidad de la retina para con la luz y para enfocar del ojo para enfocar cuando lee a nivel de la audición el canal auditivo se endurece hay una formación de la acera se vuelve más espesa y más densa y se hace frecuente en los taponamientos y que son que comienzan a escuchar venos exacto y con lo que mencionó de los cambios que ocurren en los ojos pues disminuye también la agudeza visual no se comienza a ver menos exacto el tímpano se endurece la cadena de vocecillo no transmite perfectamente los sonidos el balance del orden el balance también se ve afectado porque esa parte de los oídos ayuda con el con el balance del cuerpo humano a nivel de la boca las papilas gustativas se atrofian empiezan a diferenciar menos los sabores salados y dulces muy fuertes producen menos saliva ninguna de estas noticias son buenas no podemos mejorar esta situación no son buenas pero es lo que pasa no son enfermedades son cambios normales en el ser humano lo que tenemos que aprender tenemos que instruir a nuestros pacientes para que ellos aprendan a vivir con estas con estos cambios si nosotros sabemos que después de los 50 60 años hay una disminución o un espesamiento de la saliva pues tenemos que tomar mucho más líquido tenemos que aunque aunque nuestro cuerpo no nos pida líquido agua tenemos que estar pendiente de esto y tenemos que tomar mucho más líquido referente a las encías se pierde el tejido periodontal y es más fácil perder las piezas dentales las caries hay problemas para la deglución el paso para tragar para tragar sí con todos y con todos estos problemas el paciente entonces deja de comer o le es más cómodo no comer y esto es lo que produce precisamente lo que tenemos en pantalla la disminución de la masa muscular exactamente los cambios en la piel que son evidentes también algo porque usted va de arriba hacia abajo me dijo que hacían falta dos horas de programa para mencionarlos todos ocurre incontinencia urinaria tanto en la mujer como en el hombre exactamente pierden fuerza estabilidad y elasticidad ahora esto es algo que realmente va sucediendo a medida que tenemos la bendición de cumplir años sin embargo como digo llevar los años con dignidad es ir atendiendo cada uno de esos pequeños cambios que van pasando y tratar de buscarle soluciones naturales de la vida no exactamente si nosotros instruimos a los pacientes y les damos las claves para que ellos aprendan a llevar esto de estos estos cambios con dignidad pues va a ser mucho más fácil para ellos el cambio ahora bien estos cambios realmente cuando uno dice cambios físicos internos y externos yo creo que el primer cambio tiene que ser la mente para aceptar el paso de los años totalmente totalmente y la introducción la instrucción o la educación tiene que ser antes de que llegue a la edad adulta porque ya después de cierta edad el ser humano tampoco tiene capacidad para entender o para aceptar los cambios es mucho más difícil para para una persona mayor aceptar estos cambios entonces mantener la parte emocional y psicológica balanceada ser alegres felices eso ayuda muchísimo para aceptar los cambios digo yo exactamente ir viviendo el día a día ir afrontando los cambios aceptarlos con dignidad escuchar las instrucciones del médico y de los familiares y dejarse dejarse muchas veces cuidar porque ya cuando entramos a una edad cierta edad creemos que vamos a perder independencia y eso nos pone de muy malo y además además de eso yo diría doctor también en tratar de en buscar soluciones naturales y que no todos requieren medicamentos así mismo es gracias doctor ángel espina por estar aquí con nosotros esto es la realidad de la vida que nosotros la planteamos para irnos preparando sin embargo hay que disfrutar el día a día siempre con optimismo con positividad y mucha fe y vamos a hablar acerca de cómo podría usted caer en una estafa o fraude que son comunes a la hora de comprar o vender una propiedad y con eso regresamos y con un tecito es busca el suyo que yo tengo el mío